Gracias a ustedes por estar acá con nosotros, nuestra cuenta en Twitter, arrobaepoliticosdn37, sus comentarios siempre bienvenidos. Nos preguntamos esta noche cuáles son las debilidades que han tenido las autoridades dominicanas, porque esto no le corresponde a nadie más, es un tema de las autoridades, el control del narcotráfico, del microtráfico, en fin. ¿Cuáles son esas debilidades y cómo se combaten en la lucha contra el narcotráfico? Yo creo que disociar lo local de lo regional constituye un absurdo en materia de tráfico de drogas. Evidentemente, porque aparte de ser multifactorial desde el punto de vista de los elementos que inciden, es multiregional también. Insisto, señores, que si tomamos las trazas de los vuelos ilegales procedentes de Sudamérica hace 6, 7, 8, 10 años, vemos como en el país había alrededor de un millar de vuelos que no tenían autorización para ingresar al espacio aéreo. Señores, un millar de vuelos es decir que hay tres vuelos diarios. Saquémosles una parte de los que no necesariamente estaban vinculados al narcotráfico. Bueno, pongamos los que se equivocaron. Seguimos hablando de unas cifras, de unos montos, perdón, de unos umbrales demasiado elevados. Pero si a esto le ponemos, señores, que el principal obstáculo para poder combatir eficientemente las drogas es... Pero mira, no solamente eso, un paréntesis, aquí hasta se han robado aviones. Recordemos que de Niguero se robaron un avión, hermano. La razón de ello, Alexis. No solamente son los vuelos ilegales, es que en este gobierno se robaron un avión. La razón de todo ello, Alexis, ¿tú sabes cuál es? Que las autoridades de los países tienen unos presupuestos en sus agencias para combatir el narcotráfico. El ilícito específicamente del tráfico de drogas no tiene presupuesto. Sencillamente transfiere al producto ilegal el costo. Razón por la cual, y luego todos lo hemos visto, en Colombia o en Sudamérica, o donde se produce la droga para no ser ofensivo con un país en particular, podemos irlo también al... Los productores, los países productores. En esos países donde se producen sustancias controladas, cuesta quizás una vigésima parte de lo que cuesta en una ciudad importante, de las ciudades que tienen consumos importantes de droga. Por lo que, si nosotros tomamos, señores, armas, lo que ustedes decían de pagos en especie, la violencia en la calle, el lavado de dinero, el soborno a las autoridades. Estamos hablando de una pandemia que desborda casi cualquier autoridad. Y es por ello que yo pienso que los norteamericanos, que son los líderes de la región, los llamados a ser, entre comillas, los protectores, no escritos, pero sí natural de toda el área, pienso que le dieron un giro geoestratégico que no necesariamente dio el traste con los resultados que ellos buscaban. Y ellos empezaron a combatir la corrupción administrativa en nuestros países, dándole de lado un poco y olvidando el Comando Sur, que se estaban metiendo miles y miles y millones de kilos de cocaína a Estados Unidos. Y eso empezó a ser, dejó de ser un delito de salud, un problema de salud público en Estados Unidos, y empezó también a ser un problema del día a día en las calles. Señores, ustedes están de acuerdo conmigo. Aquí se decía hace mucho tiempo. Yo nunca he oído a nadie que tiene una historia de que cogieron una droga en Estados Unidos, un cargamento. Sí, en los últimos 5, 6, 7 años, ustedes han encontrado kilos de cargamento importante en New Orleans, en la Florida, en Los Ángeles. Por lo que empieza ya a invadir directamente, no, la frontera de México es tierra de nadie, es tierra de nadie. Es decir, evidentemente que el país tiene una situación muy incómoda, y no nuestro país. Todos los países que tienen, insisto, unos recursos limitados. Nosotros tenemos que hacer una acción hidalga, heroica, como nación, y debe estar desprendido de todos, de todo tipo de sectarismo partidario, y sin desmedro de que las responsabilidades recaigan sobre las autoridades que no han tenido la capacidad para hacerlo. O sea, no estoy diciendo que nos olvidemos de todos, lo que estoy diciendo es que como nación, Una voluntad política. Como nación, si no queremos tener más, si no queremos tener más, como decía Lessie, enfermos anclados a esta tragedia, tenemos que empezar a ponerle el ojo a ellos. Hace unos 25 años, más o menos, 96 por ahí, yo participaba en un estudio que se realizaba en comunidades batallanas, y uno de los hallazgos importantes en ese estudio era que en esas comunidades no había, en esos momentos, el consumo de drogas no resultaba ser un problema. Una de las principales razones entendíamos en ese momento era que el país era usado como punto de tráfico, o sea, como punto para pasar las drogas. Sin embargo, ya en el año 2000, 2004, se realizó otra vez el mismo estudio para ver cómo iba la situación, sin embargo, ya encontrábamos un alto consumo de drogas en esas comunidades. Y entonces, una de las razones que veíamos era que ya las drogas no era solamente usar el país como puente, sino que el pago en especie ya comenzaba a generar un alto consumo porque abarataba el precio de estas drogas y por tanto era más accesible. Y creaba un nicho. Claro, creaba un nicho de mercado. Ahora bien, es importante que nosotros veamos también la situación, o sea, analizar qué es lo que ha hecho que ese proceso que estamos describiendo se siga agudizando. Yo creo que el hecho de que los principales casos en los que hay grandes cargamentos o grandes mafias que trafican con estas drogas pasan casi por desapercibidos en muchas ocasiones y cuando son aprendidos casi siempre es por fuerza exterior, no por un trabajo de la inteligencia dominicana y de voluntad política. También la manera tan, vamos a decir, tan light, tan suave, en la que se toman los casos como, por ejemplo, la joven de Atomayor, que hace como un año denunciaba de una manera tan tremenda que nos llamó la atención a todos y todas cómo había un fiscal, cómo los policías estaban involucrados y cómo ella no era más que una empleada de los fiscales y de los policías que estaban metidos en la gerencia del tráfico de drogas en esa comunidad. Pero también sucedió en San José de Ocoa cuando un señor decía, yo quiero dejar esto, lo que quiero es dejar esto porque yo quiero dedicarme a cuidar a mis hijos. Sin embargo, no puedo dejarlo porque la presión que tengo de la fiscal es muy grande y resultó que a los dos o tres días recibió varios disparos, pero sobrevivió. Pero también nosotros hemos tenido otros casos en San Francisco de Macorís que se dan y es que cuando la gente denuncia que hay un punto de droga, los policías parece que enteran primero a las personas que manejan el punto de droga y cuando hacen un allanamiento, entre comillas, pues lo que encuentran ya son locales vacíos. O sea, que hay una red que se articula. Llega un momento que hasta parece esto una comedia, una comedia trágica, porque denunciaba a una señora de Asua que ella tenía, le pedía al fiscal que interviniera con un capitán para que la dejara tranquila porque el punto ya no le estaba dejando tanto dinero y que su esposo se había tenido que ir en Yola porque ya el punto no le dejaba tanto dinero y entonces el capitán seguía exigiéndole esos dineros. O sea, llega un momento que ya parece una trágica comedia y las actitudes del gobierno pues son flojas. El gobierno ha actuado con flojera, con mano blandita. De hecho, ante casos importantes, aquí estuvo recientemente el quirinazo y aquí no se investigaron las denuncias graves que se hicieron sobre ese tema. Investigarlas, porque qué cuesta a investigar las cosas y no quedarnos, hacernos de la vista gorda, como que simplemente los problemas no pasaron. O sea, el gobierno, ante los grandes problemas que hemos tenido, asume una actitud de hacerse el sordo y como que no ve. Entonces esa no creo que es la actitud correcta. También un elemento importante es que los jóvenes... Hay un estudio que hizo el Banco Mundial en el año 99, creo que fue, estudio de casos. Y una de las cosas importantes que salía ahí es que muchos jóvenes en los barrios encuentran en el microtráfico el principal apoyo para el sustento económico, pero también incluso para el sustento recreativo, como porque se le hacen las fiestas, le arman las actividades. Entonces, ¿qué pasa? Sin límite de presupuesto. Sin límite de presupuesto. Entonces, recuerdo uno de los casos que decía un joven, mis primeros tenis me los regaló fulano. Y como pago a ese favor, yo tuve que dedicarme también a trabajar con él en ese negocio. Y ya de ahí vienen entonces las pandillas, ahí vienen los crímenes. Entonces, ha faltado desde el Estado una política de llegar a los jóvenes, a las comunidades con oportunidades y con cosas nuevas. Mira, hablando de esa nota luctuosa que es para nuestra sociedad y para todo el pueblo dominicano, quería no dejar de pasar desapercibido el fallecimiento en el día de hoy del ex legislador Enriquito López. Fue senador de la provincia de Bonao y su reto mañana será envelado acá a la jornada de Blandino, de la Linco. Mira, esta situación que hoy este programa ha asumido un tema de vital importancia, no solamente en el tema de nosotros, sino para los jóvenes de la República Dominicana. Porque realmente nosotros que tenemos que andar por cada uno de los barrios y vemos cómo hoy la droga se ha apoderado de nuestros jóvenes, nosotros vemos cómo jóvenes que pudiesen estudiar, que pudiesen ser jóvenes de visión de un futuro mejor, hoy lo vemos en situaciones lamentables, como dicen por ahí, hechos, trapos humanos. Y todavía mucho peor, cuando nosotros vemos que estos jóvenes asumen esto, que son enfermos, y vemos que las autoridades todavía ni siquiera Hogares Crea. Tú ves Hogares Crea, que el presupuesto que tiene, nosotros en diciembre vamos a un Hogares Crea que está por la calle, por la carretera Milla, por la Cruz de Mendoza, y vamos a visitarlo y a llevarle cena y a compartir con ellos. Pero la situación es desgarradora. Cómo hasta los que quieren buscar salud no encuentran este país que sabe que ya tenemos eso, que ya para nadie es un secreto, de que somos un país consumidor, no solamente puente, sino que hemos convertido en un país consumidor, que debemos destinar parte de nuestra estrategia política y de nuestra estrategia presupuestaria para tratar ese flagelo, ver a esos que la consumen como enfermos. En un programa de gobierno que nosotros traímos acá, que se lo presentamos a Tobías, Luisa Binader presentaba en una de las aristas, en el tema de juventud, trataba eso, de que nosotros debemos enfrentar esto y encarar esto. Debe existir una nueva cara del cambio, debe venir una visión del futuro y debemos tener una responsabilidad desde el Estado. Y los jóvenes deben preguntarle a los que van a ser candidatos, ¿qué van a hacer por nosotros? ¿Qué van a hacer con esta droga que me quita a mi vecino, que ya no ha convertido? Las pandillas también le hemos dado desapercibido, pero ya en cada una de nuestras zonas y de nuestras barriadas existen no unas, sino muchas pandillas. Y esto nadie, nadie absolutamente se está haciendo cargo ni está teniendo una responsabilidad sobre este tema. ¿Por qué tú le entregaste ese programa a Tobías? Como que lo veo más abierto contigo, mucho más cercano a ti. Sí, sí, sí. No, pero yo que realmente Luisa Binader tenía propuestas y él vio el programa y vio los estatutos del PRM, que no lo conocía. Inclusive le dejé una copia, le dejé una copia al hermano Aníbal, creo, acá. Y esa foto, déjame decirte, fue el trending topic. La foto ahí yo entregándote, Tobías, la... Sí, yo quiero felicitar a Alexis. Que tú tienes mucha seguridad. No solamente a Alexis, sino a Luisa Binader y su equipo. Porque generalmente, en lo que yo voy a cumplir ya casi 30 años en política, siempre el candidato presidencial presenta su programa de gobierno después de recorrer el país y escuchar a todas las fuerzas vivas de la nación. Él hizo lo contrario. Presentó el programa sin escuchar al pueblo, pero lo felicitamos. Tobías, gracias, pero parece que no lo leí. Porque había una coletilla, había una coletilla que decía todo este programa está sujeto a ser enriquecido por la comunidad. No, pero de todas formas es buena la iniciativa, pero siempre se escucha primero al soberano. No, pero pusimos la coletilla, hicimos el recorrido. Lo importante es que el país pueda ver que el humor inteligente que aplica el profesor Alexis, fíjese la tolerancia de tu vida. Mucha tolerancia. Ojalá que así sea, cuando usted le haga esos chistes fuertes. No, no, no. A ver, yo creo que el problema del narcotráfico y su incidencia en la República Dominicana es un problema que realmente preocupa y no debe politizarse. No se puede hablar únicamente de este gobierno, sino de lo que implica en sí las políticas para atacar, combatir y prevenir el narcotráfico. ¿Por qué? Hay un país que produce la droga. Pasa por un puente, lamentablemente, que nosotros estamos dentro de esa ruta de recorrido hacia uno de los mayores consumidores, porque también en la República Dominicana no solamente pasan drogas que van hacia Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores, sino también hacia Europa. Entonces, parte de esa especie que se paga aquí termina, una parte de eso, dañando a una generación, dañando la salud de muchos y la preocupación casi de todos. Entonces, yo creo que, en definitiva, la droga termina en otro destino, una gran parte de ella, ¿verdad?, porque hay una parte que se paga en especies. Y la pregunta que uno se hace ahorita cuando escuchaba a Monche hablar, ok, se han detectado algunos cargamentos en tales estados y en tales ciudades de Estados Unidos, pero la pregunta es, si termina ya, no hemos escuchado nunca en Estados Unidos una autoridad, un encargado oficial, un encargado oficial del gobierno que haya salido involucrado. Sin embargo, la droga termina finalmente en Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores. Entonces, aquí nosotros tenemos... ¿Esa es la historia que ya empieza? Nosotros entonces tenemos acuerdos de colaboración, y lo hemos discutido en este programa, cuando la República Dominicana, como parte de su política de colaboración con las autoridades, por eso decía que no podemos ver el problema puntual, sino verlo desde una amplitud de variables, y en ese sentido se recibe esa persona que está dirigiendo una banda, una red, porque hay que entender que una red no se produce en un punto, se produce en diferentes puntos, y por eso la complejidad de que los estados puedan atacar de manera eficiente, aún haya recursos, aún haya presupuestos, aún haya voluntad política, porque es un entramado muy complejo. Nosotros incluso recibimos a esas personas que van a Estados Unidos, declaran, dan todas las informaciones, y vuelven aquí con todas sus propiedades y con todas las facultades para poder aspirar. Entonces, podemos ver el problema, no solamente desde el punto de vista que ustedes han analizado, del micrográfico, que tiene una incidencia fatal en la salud de muchos dominicanos y dominicanas, y que lamentablemente gente vive de eso, y no solamente los consumidores, sino todo el entramado que está ahí, pero lo importante es ver, por eso la pregunta de la producción, de cuáles serían esas debilidades, que con políticas de estado, con políticas que puedan colaborar con los demás estados, porque también nosotros tenemos que ver que Estados Unidos, por ejemplo, dona recursos, dona equipos, dona tecnología para estos programas de combate y ataque, pero en definitiva, una gran parte de los que están en la red, en la banda, tienen más recursos, más dinero, más tecnología, y entonces ahí estamos en una batalla entre cuál puede, de manera efectiva, si el que está en la red, si el que la combate, o los que están metidos también dentro de todo el embrollo del narcotráfico per se. Indudablemente que el país ha hecho esfuerzos consistentes, sistemáticos en el combate, la persecución, y de hecho en resultados respecto al narcotráfico. Decía Monchi en principio, de que verlo en lo general y en lo particular, y no politizar el tema sin despojarse uno, del nivel de obligación que tiene quien, en este caso, es la autoridad, eso es así, la autoridad no se delega, usted la tiene. Ahora, hay que despolitizar este asunto, porque aquí, excepto Alianza País, como fuerza política, no ha sido gobierno, pues aquí todas las fuerzas representadas hemos sido, porque en esencia, mis hermanos perreneístas, como Alexi, honorable diputado, es parte del esfuerzo histórico que de hecho tienen hoy, que fue gobierno también. El país puede observar, el país puede ver lo que hubo, en términos de lo que fue el aporte que se hizo a este combate del narcotráfico, el país vio muchas cosas, el país sabe que ha habido una diferencia en el manejo del tema, la verdad es que hay muchas cosas que deben tomarse como parte de una política integral del Estado, desde los pies hasta la cabeza, y yo creo que el tema del microtráfico es un tema que ha desbordado al tema de la autoridad, ya hay un punto a discutir profundamente, y es en los cuerpos especiales de combate y persecución de la droga, la parte justicia, preventiva, y la parte preventiva, correcto, la extradición, la parte de justicia, desde una perspectiva local, hacia una perspectiva internacional, yo creo que durante muchos años hemos estado hablando del tema, de que haya una jurisdicción especializada, para los jueces que tienen que ver con narcotráfico, de manera que tengamos jueces que estén protegidos, como se han hecho en otras sociedades, también el tema de la visión que tenemos internacional, estamos recibiendo migajas de apoyo, migajas de apoyo, frente a la magnitud del problema, y le estamos entregando delincuentes a los Estados Unidos, sobre todo, que allí van, negocian una condena genuflexa, y se convierten entonces en millonarios, con una fortuna lavada, e insolvenzada con la legalidad de un acuerdo internacional, que les hace pulgar una pena simple, vienen aquí, y se convierten entonces en millonarios, y evidentemente, enrostrándole, a los cuerpos de seguridad, a los abogados que ejercemos, a la sociedad en sentido general, que han hecho grandes capicubes negocios, con los Estados Unidos, sobre la base de envilecer la República Dominicana, nosotros postrándonos ante ellos, y entregándoles, de manera muy franca, muy simple, incluso sin persecución real, sin ningún tipo de retorno, a ese tipo de delincuentes, entonces yo creo que hay que verlo, en una dinámica más amplia, el país ha avanzado, aquí se dan, acepto al narcotráfico recurrente, y se ven ahí, como uno puede tener diferencia, en el caso con el Ministerio Público, pero el Ministerio Público, actuante durante los últimos años, es un hombre serio, ha combatido ese tema, hay áreas fundamentales, como ese del narcotráfico, en la que todos y todas estamos de acuerdo, que hay mucho más que hacer, pero hemos avanzado mucho. Sí, yo rápidamente quería, seguir avanzando un poquito, lo que decía Níban, porque ciertamente, es indignante, doloroso, como se escapan, que el país los toma, esos grandes capos, y a la vuelta de, 72 meses, 5 o 6 años, están aquí ya, campantes, disonantes y tranquilos, ahora, la disyuntiva que se, que se plantea es, está en capacidad República Dominicana, entonces, de administrar, la custodia, de esos, capos, de esos narcotraficantes, que manejan, unas fortunas, y unos presupuestos absurdos, señores, tomamos, aquí casi todo el mundo, se volvió chapólogo, todo el mundo sabía, más que nadie, del chapo, imagínense ustedes, de las dimensiones, de la fortuna, y de las riquezas, que esa gente maneja, que para escaparse, ese caballero, destinó, 50 millones de dólares, pero vayámonos al Caribe, yo no sé si recuerdan, el operativo que hizo el FBI, cuando el caso Figueroa Agosto, que busque apresar, simultáneamente, 200 miembros, del organismo de combate, de las drogas, en Puerto Rico, hizo un operativo del FBI, simultáneamente, o sea, estamos en una disyuntiva, que probablemente nos desborda, y por eso yo quisiera también, hacer un reconocimiento, a todos esos, policías y militares, que se levantan, día a día, honestamente, a trabajar, en el combate de las drogas, porque es que, es que señores, ha puesto un dedo en la llaga, perdóname mismo, mira, para que unifiquemos la idea, el plan Colombia, por ejemplo, ¿cuánto invirtió Estados Unidos, en eso? Una millonada, todo el dinero del mundo, una millonada, que aquí no la hemos visto, en todos los años de existencia, de la cultura democrática, del país, recibimos migajas, se hacen ruedas de pesca, para ver, tres lanchas, cuatro perros, para recibir, un millón de dólares, migajas, entonces, se recurre, se recurre, al país, para que el país, sea el que aprecie, el que monte toda la operación, el que esos, esos miembros, y miembros también, de cuerpos especializados, del combate, de la droga, como lo dice Monchi, que viven, condenados, a la desigualdad, que no tienen ningún tipo, de garantía de vida, de ellos, y su entorno familiar, que por migajas, migajas, entonces, lo estamos llevando allá, y regresan aquí, convertidos, en grandes millonarios, con su fortuna, ya limpiada, porque cuando una gente, de esa viene, viene con un pasaporte, limpio, viene tranquilo, ya pagó condena, no, y me dicen, no puede ser, y la renuncia del Estado, a toda persecución, millonario, entonces, aquí hay que ver el tema, desde su contexto, más amplio, y evidentemente, asumir el criterio, de responsabilidad particular, como autoridad, pero sin despojarlo, de que hay un gran problema, en lo macro, que no lo desborda probablemente, miren, vamos a pausa comercial, al regreso, vamos a abordar, las palabras de la vicepresidenta, de la república, el día de hoy, con relación, a las explosiones, de plantas, de gas, también a los incendios, en estos establecimientos, ya venimos,